Estaba hablando con la muchedumbre cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera y buscando hablarle. Alguien le dijo, Tu madre y hermanos están de pie afuera buscando hablar contigo. Pero él respondió, ¿Quién es mi madre y quién es mis hermanos? Extendiendo la mano a sus discípulos dijo, Estos son mi madre y mis hermanos. Todo el que cumpla la voluntad de mi Padre Celestial es mi hermano, hermana y madre. Palabra del Señor El que cumpla la voluntad de mi Padre Celestial, ese es, punto. Mi madre Padre Pérez Uñer y Puche CJ Barcelona, España Hoy, el Evangelio se nos presenta, de entrada, sorprendente, ¿Quién es mi madre?, se pregunta Jesús. Parece que el Señor tenga una actitud despectiva hacia María. No es así. Lo que Jesús quiere dejar claro aquí es que ante sus ojos, ojos de Dios, el valor decisivo de la persona no reside en el hecho de la carne y de la sangre, sino en la disposición espiritual de acogida de la voluntad de Dios. Extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, Estos son mi madre y mis hermanos. Pues todo el que cumpla la voluntad de mi Padre Celestial, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. En aquel momento, la voluntad de Dios era que Él evangelizara a quienes le estaban escuchando y que éstos le escucharan. Eso pasaba por delante de cualquier otro valor, por entrañable que fuera. Para hacer la voluntad del Padre, Jesucristo había dejado a María y ahora estaba predicando lejos de casa. Pero, ¿quién ha estado más dispuesto a realizar la voluntad de Dios que María? He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Por esto, San Agustín dice que María, primero acogió la palabra de Dios en el Espíritu por la obediencia, y sólo después la concibió en el seno por la encarnación. Con otras palabras, Dios nos ama en la medida de nuestra santidad. María es santísima y, por tanto, es amadísima. Ahora bien, ser santos no es la causa de que Dios nos ame. Al revés, porque Él nos ama, nos hace santos. El primero en amar siempre es el Señor. María nos lo enseña al decir, ha puesto los ojos en la humildad de su esclava. A los ojos de Dios somos pequeños, pero Él quiere engrandecernos, santificarnos.